En Peruanos en el Mundo nos vamos a La Paz. Ingeniero de Minas encontró el dorado. En este momento dispuesto a contarles cómo se mueve la comunidad peruana aquí en La Paz. Arequipeños llevan el sabor con altamar. Cogimos ese nombre porque es lo que refleja nuestra estadía acá en La Paz. Y en Bolivia también se baila marinera. Acompáñenme, les voy a mostrar este lindo país que me acoge. Peruanos en el Mundo, desde el altiplano. Acompáñenme, ¿dónde estás tú?